Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión déjame compartirte la receta de la gelatina mosaico. Una receta que nunca te va a hacer quedar mal, al contrario, siempre vas a quedar bien. Sigue las instrucciones regulares para hacer tu gelatina de sabores. En este caso yo estoy utilizando paquetes de 4.2 onzas o 120 gramos. Que disuelvo en dos tazas de agua hirviendo. Para disolver perfectamente hasta que no quede ningún grumo y agrego dos tazas de agua fría. Repite el mismo procedimiento y deja enfriar de preferencia en tu refrigerador. Te lleva menos de dos horas para encontrar la consistencia que andamos buscando. Y ya que está esto, con un cuchillo sin filo, vas a recortar tu gelatina con las dimensiones de los cuadros que tú deseas. Y con una espátula, ayúdate para remover las orillas para que quede bien despegado. ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! Entonces necesitamos una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada regular o ligera, una barra de queso crema regular o baja en grasa, una tapita de vainilla, tres sobres de grenetina natural o el equivalente a tres cucharadas, disueltos en una taza de agua. Vamos a poner en el vaso de la licuadora la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema y la tapita de vainilla. Disolvemos nuestra grenetina y la dejamos lista para poder incorporarla. Vamos a engrasar nuestro molde, en este caso yo estoy utilizando el molde de rosca, pero en realidad pues lo puedes hacer en cualquier tipo de molde que tengas. Con una toalla de papel quitamos el exceso, en este caso el aceite de canola en spray no te va a dejar ningún tipo de sabor raro a la gelatina, no te preocupes, nada más quitemos el exceso. De aquí lo primero que vamos a hacer es mezclar, vamos a hacerlo por capas, vamos a ir mezclando las gelatinas en cuadritos y vamos a ir agregándole una capita de la mezcla que acabamos de hacer. Así es que con tus manos bien limpias, por supuesto, vas a ir destruyendo color, así que afloramos. Y ahora tu creatividad, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Una receta muy sencilla, muy creativa y que esté presentable. Yo escogí el rosa por la fresa, el sabor uva, a mí me encanta el color morado. Pero pues obviamente tú puedes escoger los colores que tú más te guste. Entonces de aquí vamos a ir agregando una capa de la mezcla. Mira que hermoso. Ok. Vamos a hacer otra capa. Vamos a ir agregando otra capa. Tú puedes hacer incluso los cuadros más pequeños, ok? Es a tu burro. A mí me gustan de este tamaño. Pero tú los puedes hacer a tu gusto. Vamos a otra capa. Y así seguimos. Incluso los ingredientes que te di, pueden salir hasta loco. Loco más gelatinas. Lo importante es que tengas listo esta rica sorpresa para tu fiesta, para tu evento, en Navidad, por ejemplo. En mi país se utiliza mucho para estas fechas de Navidad. Pero en realidad puede ser para cualquier ocasión, por la practicidad de esta receta, lo bonito que queda. Y lo que se da, tiene muy bonita presentación. Y el sabor, a pesar de que es gelatina, pudieras pensar que tiene mucha azúcar, pero en realidad no. Tiene un sabor muy rico. Así que le quieres agregar un poquito más. No, ya cuando se desmolde, te va a encantar. Y ya cuando se desmolde, te va a encantar. Yo voy a estar utilizando estos guantes, pero en realidad, pues tú lo puedes hacer con tus manitas bien limpias y nada más procurando. Procurando, muy sencillo, procurando ir despegando las orillas. Es todo lo que vamos a hacer. Recuerda que tenemos nuestro molde engrasado. Y en teoría debe de funcionar. Mira, ¿ves? Hasta aquí. Por los guantes no se aprecia. Pero mira, está despegando. Entonces, nada más le voy a ayudar aquí, para que al momento de voltearla, no tenga ningún problema. Pensar. Esto lo puedes hacer con tus manos. No pasa nada, digo, pues es para ti. Pero con esto de las precauciones y las pandemias, pues sí, vamos a tener todos los cuidados posible. Yo lo voy a voltear. Y aquí viene, ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a ver si es cierto o no. Si es un suelo. Tengo mucho cuidado. Ya se oyó algo. Vamos a ver. Y si te gustó esta receta, dale un me gusta. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte a este canal. Y compartir a quien tú crees que la pueda estar necesitando. Y nos vemos entonces pronto aquí en De Vicios y Otros Placeres.